¿Qué es la demanda o reclamación de las víctimas? Que la JEP realice las adecuaciones típicas correspondientes a los daños que se causaron a las víctimas y que se reconstruyan todos los patrones de criminalidad para garantizar la no repetición. Por eso, hemos intervenido en más de 1.300 audiencias para hacer así control sobre los aportes de verdad de los comparecientes. Y hemos participado en más de 1.000 actividades con víctimas para escucharlas y representarlas. Como Procuraduría, no bajaremos la guardia y seguiremos apoyando el cronograma de implementación de todas las instancias del acuerdo final. No podemos olvidar que en todo acuerdo de paz siempre habrá quienes no se acojan. Por eso, el Ministerio Público es un garante de que estén todos los que tienen que estar y de que las instituciones les cumplan a quienes confían en ellas, víctimas y o excombatientes.